Organización A una yo te trajo ese ritmo Para que te pongas a bailar El baile de la nueva cumbia Llegó mami también para sudar Ahora yo te trajo ese ritmo Para que te pongas a bailar El baile de la nueva cumbia Llegó mami también para sudar Ahora yo te trajo ese ritmo Para que te pongas a bailar El baile de la nueva cumbia Llegó mami también para sudar Ahora yo te trajo ese ritmo Para que te pongas a bailar El baile de la nueva cumbia también para sudar Música Agápolis de la nueva cumbia también para sudar Agáete despacito, agáchate suavecito Agáchate despacito, agáchate suavecito Me viene, me viene, me viene Shaghi, 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 shaghi Shaghi